¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si son nuevos en mi canal, yo soy Pola Cocina y el día de hoy les quiero enseñar cómo lograr hacer pasteles como este, así planitos, que salen del horno de esta forma para que sean mucho más fáciles de apilar en oposición a estos que están así como curveados, no sé si se ve bien ahí en el video, pero que bueno, generalmente cuando horneamos un pastel sale con esta forma y la tenemos que aplanar para poderlos apilar y en eso pues se pierde pastel, además con esta técnica los que salen así planitos salen súper húmedos, este, deliciosos, increíbles para comerse, entonces les voy a enseñar cómo se hace esto, es bastante fácil. Esto se va a tratar de hacer una especie de cinturones para nuestros moldes para pastel, aquí yo ya tengo preparado la mía, mi masa, y primero voy a medir con estos rollos de servilleta de papel muy resistentes, la circunferencia del molde y un poquito más y voy a hacer lo mismo con papel aluminio, si tuviera de rollo estaría más fácil de usar, pero sólo tengo este, entonces voy a hacer una tira larga de esta manera y voy a tomar la servilleta y la voy a sumergir en agua y luego la voy a exprimir para que no tenga demasiada y ahorita les voy a explicar, fíjense bien cómo la extiendo, porque el chiste es hacer un cinturón que por fuera va a tener papel aluminio y por dentro va a tener la servilleta mojada y va a quedar alrededor de nuestro molde para pastel, yo hice una masa de vainilla súper clásica, la receta la pueden encontrar en polacocina.com, pero realmente pueden usar el pastel que ustedes quieran, esta técnica va a funcionar con el que sea, entonces sí les voy a poner aquí en los comentarios que receta estoy usando, pero como les digo es irrelevante. Así estoy formando mi cinturón, si se fijan estoy doblando muy bien la servilleta mojada y luego voy a envolver con el papel aluminio de esta manera. Una vez que está mi cinturón voy a tomar uno de mis moldes y lo voy a poner así de esta forma alrededor, doblando un poquito para que solito se vaya agarrando a la orillita. Este me quedó un poquito justo, entonces está un poquito difícil aquí de apretar, pero bueno, lo apretamos bien y vamos a hornear nuestros pasteles exactamente de la misma manera en las que los hornearíamos sin estas tiritas. Ya existen estas comerciales, son de la marca Wilton, funcionan exactamente de la misma manera, pero yo les enseñé primero la otra porque uno es muchísimo más barata y dos, estas tiras de Wilton no son tan fáciles de conseguir, entonces yo las conseguí en Estados Unidos, creo que las pueden conseguir en Amazon, funcionan exactamente igual, pero bueno, si no las encuentran o no las quieren pagar, también está el método con aluminio. Y voy a hornear este así, sin tira, para que vean la diferencia. Entonces aquí ya salieron del horno, si se fijan estos dos con las tiritas quedaron planitos, uno no perfectamente, pero es porque mi horno está chueco y este que no le pusimos la tira quedó el domo del que les hablaba, que tendríamos que cortar si fuéramos a apilar estos pasteles. Ya fuera del molde, no solamente esta está plana, sino que además las orillas están súper suavecitas y húmedas, mientras que este, aparte de tener el domo, está por las orillas muy seco y eso es desagradable a la hora de comerlo y pues se desperdicia mucho pastel si lo queremos apilar al momento de cortarle la parte de arriba. No se olviden de suscribirse a mi canal, si están viendo esto en YouTube, por favor suscríbanse y denle clic en la campanita para que les avise cada que suba un video. Si lo están viendo en Facebook, por favor denle like, denle like a mi página y visiten polacocina.com para más videos, más recetas y más DIYs y cosas interesantes sobre comida.